Usted se ha dado cuenta de que siempre cuando hablamos, se habla del apóstol Pedro, siempre se habla lo malo. Siempre se habla de realmente de que Pedro negó a Jesús, de que Pedro le falló la fe y se hundió. Siempre se habla de que Pedro le cortó, sacó la corta pluma, ¿cierto? Y le cortó la oreja al soldado. Siempre se habla de esas cosas y por lo general el hombre, el ser humano y muchos de nosotros los predicadores recalcamos y exaltamos más lo malo que lo bueno. Nosotros estamos acostumbrados a poder llevar una vida que realmente hacemos muchas cosas buenas, pero haga usted una cosa mala y ¿por qué lo que ha recordado? Por lo malo, por lo malo, por lo negativo. Y aquí el apóstol Pedro, hermano, está hablando acerca de lo que estaban influyendo los demás falsos predicadores, los demás falsos maestros que estaban negando la segunda venida de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Pedro dice, tenemos también la palabra. ¿Y cuántos creen que en la palabra hay verdad? En la palabra hay verdad. Usted gócese, usted alégrese, usted regocíjese de que aquí está en un lugar donde se predica la palabra. Donde realmente se predica la verdad. No está en un lugar donde le hablen pura chismería. No está en un lugar donde le hablen puras solamente fábulas. Alabado sea su nombre. Pedro enfatiza, hermano, a poder hacer mención de los cristianos a que conozcan las Escrituras. Y al conocer las Escrituras, hermano, eso le va a traerle sabiduría. El conocer las Escrituras, usted le va a traer libertad. El conocer las Escrituras, usted le va a traer conocimiento y sabiduría. Bendito sea el Señor. Jesús en un cierta oportunidad, en Juan capítulo 17, versículo 17, dice, Padre, santificanos en tu verdad. Amén. O sea que la palabra de Dios a usted lo santifica. A mí me santifica. Amén, amén. Sí. Y Él dice, y Jesús mismo dice, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que la que a usted lo santifica no es un coro. Amén. La que a usted lo santifica no es un cahuín. La que a usted lo santifica no es un pelambre, no es un chisme. Es la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que dice Jesús mismo dijo, escudriñar la Escritura porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna? ¿Y sabe lo que es escudriñar? Usted se ha puesto a pensar lo que es escudriñar. Escudriñar no es poder leer. Escudriñar no es poder pasar la hoja por encima y decir, ah, esto ya lo leí, esto ya lo leí, esto ya me lo sé. ¿Por qué? Porque muchas veces se suben predicadores aquí y hablan del Salmo 23 y dice, ¿qué me va a hablar este predicador? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué me va a hablar si el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará vos. Eso lo aprendí en la escuela dominical. Gloria a Dios. Lo que pasa es que a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y nos olvidamos que la palabra de Dios es inspirada. Nos olvidamos que la palabra de Dios trae vida cuando la leemos. Bendito sea el Señor. Por eso que David dice, menciona esta palabra en el Salmo capítulo 119, versículo 105. Perdón, no fue David, y dice, menciona que es una lámpara. Cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, que si usted la coloca allí para poder caminar, la palabra de Dios lo va a alumbrar por donde debe andar. La palabra de Dios lo va a alumbrar por donde usted debe caminar. Por eso que lo que leíamos decimos, tenemos la palabra profética más segura a la cual a seis vienen de estar atentos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo se habla de una mujer llamada Lidia. Gloria a Dios. ¿Cuántos la conocen a esa mujer llamada Lidia? A una de las pocas mujeres que habla, que habla el Nuevo Testamento. Pero habla de esta mujer. Y en esta mujer dice la Escritura de que era una mujer piadosa. Era una mujer que adoraba a Dios. Pero ¿saben sobre todo lo que era? Era una mujer que estaba, que quería darle atención y darle también la salvación a su familia. Gloria a Dios. Y le dice, y le dice estas palabras a Pablo. Permíteme ir a buscar a mi familia, para que ellos también puedan oír. Alabado sea el Señor. Entonces dice la Escritura de que cuando ellas estaban allí sentadas, y estaban en un río, estaban sentadas. Estaban todos sentados. Pero la cualidad es que solamente a esta mujer, solo a esta mujer, la Biblia declara que le da la capacidad de poder entender la palabra. ¿Sabe debido a qué? Al que estuvo atenta. Y cuando usted está, ¿cuánto han ido en un río, hermano? Estas pesas tan especiales, va a ir a un río, ¿sí o no? Se va a meter las patitas ahí. Y cuando uno va a un río, de los ríos traje corriente. A no ser que usted vaya a un pantano y esté ahí, y esa agua esté en la posada ahí. Y esa agua se ponga verde ahí. Y en esa agua aparezcan ranas ahí. No hay una fluidez. No hay aguas limpias. Entonces cuando alguien está en un río, ese río, ese río, ¿sabe lo que produce? Distracción. Ese ruido produce que alguien se pueda, se pueda, ¿cómo es la palabra? Desconcentrar fácilmente. Porque uno se pone a escuchar el ruido de los pájaros, se pone a escuchar el ruido de lo que está pasando. El ruido dice, qué lindo es estar aquí en silencio. Qué lindo es poder estar escuchando este ruido de la naturaleza. Pero sin embargo, la Biblia dice que esta mujer estuvo atenta. Y ¿sabe lo que significa estar atenta? Expandir el oído con la mano. Alabado sea el Señor. O sea, cuando usted está atento, usted expande su oído con la propia mano. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que todas, espada de dos filos. O sea, que la palabra de Dios, usted lo corta. La palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios es cuando alguien está sueco, cuando alguien está mal. Esa palabra lo quebranta, lo parte. Esa palabra es la palabra. Esa palabra es la palabra. Esa palabra es la palabra. Esa palabra es la palabra es el poder de Dios a través de su palabra. Que cuando el hombre está mal, cuando el hombre se siente apliquido. Es allí donde recuperamos fuerza a través de su palabra. No es a través de su palabra la que la ha animado a usted cuando está desanimado. No ha sido su palabra la que la usted, a lo mejor usted ha estado enfermo. Y usted hace suya lo que dice el libro de Isaías. Cuando dice, y por sus llagas fuimos curados. La palabra de Dios lo puede sanar. La palabra de Dios lo santifica a usted. La palabra de Dios lo puede libertar. La palabra de Dios da libertad al cautivo. Es por eso que usted se siente incómodo cuando está la palabra de Dios y se está poniendo a media luna. Es por eso que usted se siente incómodo. La palabra de Dios. Que penetra hasta partir el alma. Y el espíritu. Y las coyunturas. Y mire lo que dice, y los tuétanos. Y los tuétanos. ¿Sabe lo que significan los tuétanos? También diciendo lo que hay en el corazón. Pero ¿sabe lo que significan los tuétanos? Los tuétanos. Los tuétanos. Es la médula. De las personas. En el caso de la. De la. De nosotros. De la médula. Vamos a hablar de la médula espinal. La cual la médula espinal. Si te daña te podría dejar postrado. Si te daña la médula espinal te podrías quedar inválido. Si te daña la médula espinal podrías quedar con una parálisis en todo tu cuerpo. Se lo voy a leerle de nuevo. La palabra. Los tuétanos. La palabra. Los tuétanos. Y en la médula espinal de la persona. Esa persona que se daña la médula espinal. Puede quedar postrado. Puede quedar inválido. Y puede quedar con una parálisis en todo su cuerpo. Eso es lo que hace la palabra. Es por eso que usted queda postrado. Usted no haya que hacer. No haya donde. No haya como acomodarse. No haya para donde mirar. Me recuerdo un mensaje que prediqueo aquí el pastor. Yo lo estaba viendo por internet y se cortó la luz. Y él dice en una oportunidad porque el mensaje se había puesto. Se había puesto incómodo. ¿Para qué estamos con cosas? A mí me habían dado ganas de decir. Ya, ya. Ya mejor sigo trabajando. Que iba a estar preocupado del mensaje. Y iba a andar trabajando. Le contaba yo delante a mi hermano. Le decía. Oye, yo. El domingo me mandaron a repartir. ¿Por qué ando en esa movida, por? Repartiendo cartas. Y el domingo fue a repartir una carta. Y de repente me llegó una notificación. Y dije. Ah, la va a volar. Daniel Gassitúa está transmitiendo en vivo. ¿Y sabe lo que él dijo? ¿Cuántos se recuerdan del mensaje del día domingo? ¿A cuántos Dios le habló? No sean oidores olvidadizos, hermano. ¿Sabe lo que decía? Yo iba ya llegando al lugar de mi destino, a la iglesia. Y lo coloco. Y dice. Si los predicadores entendieran esto. Si los hombres que tienen negocio entendieran esto. Si los taxistas entendieran esto. Y yo dije. Y iba todo bien, iba todo bien. A no robarle el tiempo a Dios. Sería todo distinto. Me dieron gala de colocarle. Me enfada, me enfada, me enfada, me enfada, me enfada. Lo que pasa es que uno se siente incómodo cuando la palabra le llega a uno. Uno se siente así. Es como tenerlo dentro de la espada y la pared. Y la palabra eso lo hace. La palabra muchas veces lo deja paralizado usted. La palabra usted lo puede dejar postrado. ¿Sabe la importancia de poder conocer la escritura? ¿Cuántos saben que es la importancia de poder conocer la escritura? Cuando dijimos delante que escudriñar la escritura. El poder escudriñar no es poder leer. ¿Sabe lo que es la palabra escudriñar? Escarbar. Escarbar. O sea, meterse más adentro. ¿Sabe lo que hacen los mineros? Eso es escudriñar. Esos escarban. Escarban la tierra. Y se van más abajo y más abajo. ¿Sabe para qué? Para encontrar el metal preciado. ¡Gloria a Dios! Si usted escudriñara esto. Si usted escarbar a esto sería otra cosa. Yo sería otra cosa. Ya no sería el mismo de antes. ¡Gloria a Dios! Hay iglesias que predican la santidad externa muy bien que la prediquen. ¡Gloria a Dios! Pero hay otras iglesias que se han predicado más. Y se han olvidado de predicar la santidad externa. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No sacan nada la iglesia. Las hermanas de sacarse los aros, los pantalones, dejarse de dañir. Los varones de dejar de andar apitillado. No sacan, no, iglesia, no, no, no se saca nada. No, no, no ganamos nada con tener el pelo hasta los tobillos. No sacamos nada si tenemos nuestro carácter, no falla. Si nuestra lengua nos deja en vergüenza. Si hablamos más de lo debido. Iglesia, no, 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 eso no es el todo. No, no, porque nuestra vida debe cambiarla adentro. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y quién quiere que le diga? ¿Que le cuente un testimonio? ¿Que le cuente un cuento? ¡No tengo! Pero mi mejor testimonio es que yo he estado dentro de la iglesia de toda mi vida. Con alto y con bajo. Y a veces con más bajo que alto. ¿Qué le vas a contar, hermano? ¿De que estuve entubado cuatro días? ¿Qué más le voy a contar? ¿De que Dios me sacó de ahí? Nunca había estado en un hospital y Dios me sacó de ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estuve saturando 14, 14%. ¡Gloria a Dios! Los médicos, la doctora cada rato me preguntaba. ¿Usted se siente bien? ¡Gloria a Dios! Movía mi cabeza. Cuando yo caía al hospital por el tema del COVID, estaba todo repleto. ¿Sabe dónde me fueron a entubar? En una cama, en una camilla. Allí estuve en tu alma, en una camilla. ¡Aleluya a Dios! ¿Qué más le voy a contar? Nada más. Pero me siento honrado, ¿sabe por qué? Porque de niño mis padres me enseñaron esto. ¡Aleluya a Dios! Enseña al niño. Intruya al niño en su camino para que cuando fuere viejo, no se aparte. No se aparte. Por eso es que un niño, cuando usted lo enseña bien, cuando usted enseña bien a un niño, no te va a dejar en vergüenza. Cuando salgas a otro lugar, cuando salgas a otro hogar, cuando vayas a otro lugar, cuando vayas a otra, a una casa del pastor, ese no te va a dejar en vergüenza. Ese no te va a tirar el control y no te va a hacer pataleta porque está bien ensayado. ¡Aleluya! ¡Está bien instruido! Cuando mi hija más pequeña, la Noe, que está ahí, que es terrible, que es terrible. Ahora usted la ve ahí porque no ha agarrado confianza. Pero hay momentos donde yo tengo que poder refrenarla y poder castigarla. Mis hijas, la Paz y la Martina me miran cuando dicen, pero ahí viene la mía, ahí viene la mía, ahí viene la mía. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice de esta forma. Dice de esta forma. Y que desde la niñez, se me salió un gallito. Y que desde la niñez, ha sabido la Sagrada Escritura. ¿Cómo se llamaba la mamá de Timoteo? Llamo a iglesia, si usted lee, bueno. Loida y su abuela. Yo me sentía como honrado, me sentía como mi mamá Elsa y mi abuela Zoila. O mi mamá y Pepa. Que desde la niñez, desde la niñez me enseñaron esto. Gloria a Dios. Lo que pasa es que es importante poder enseñar. Es importante poder transmitir la palabra. Recuerde usted, hermano, que el pueblo de Israel en cierta oportunidad se olvidó de poder enseñar. El pueblo de Israel en cierta oportunidad se olvidó de poder transmitir. Gloria a Dios. Recuerde usted lo que dice el libro de jueces, capítulo 2, versículo 10. Y se levantó otra generación. Murió Josué. Murió el líder. Y se levantó otra generación que no conocía a Dios. El problema de muchos líderes en estos tiempos de que no están dejando un legado. No están dejando líderes. ¿Sabe a quiénes dejan a los compadres? A un familiar, al hijo, al yerno. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor los reprenda. Sí, amén. Sí, amén. Aleluya. ¿Sabe cuando en un lugar se llama eso nepotismo? Amén, amén. Nepotismo. Que esas personas dejan a sus compinches, a sus compadres, a sus amigos, a sus amigotes. Sí, amén. Pero ¿sabe cuando deja de ser nepotismo? Aquí viene la tuya. Te pusimos la espalda, va el bálsamo. ¿Sabe cuando deja de ser nepotismo? Cuando esa persona se gana por sus propios méritos en ese lugar. Amén. Sí. Pero dice la escritura, hermano Pablo, a Timoteo le dice que nadie te mire en poco. Nadie te mire en poco. Mami, que nadie te mire en poco. Panchito, que nadie te mire en poco, hermano Mauricio. Que nadie, hermano Mauricio, que nadie te mire en poco. Pero tú se ejempló en todo. Pero yo debo ser ejemplo en todo. En palabra, en conducta, en fe. En palabra. No, no, no. Esa palabra de que hablamos, 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 y hablamos, y hablamos. Y hablamos mucho y no decimos nada. Porque muchas veces hablamos, 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 y los predicadores hablan, y hablan, y hablan, y la iglesia está bostezando, pero no dicen nada. El pueblo de Israel en un tiempo se olvidó de enseñar, se olvidó del mandamiento de que, de Dios que le había dicho a Moisés. En del tronúmenos, camíbulo 6, cuando le dice, cuando tú vayas por el camino, cuando tú vayas por el camino, debes de enseñarle, debes de hablarle, y te la vas a grabar en tus corazones. En las puertas, en los linteres de las puertas, vas a escribir un versículo de la escritura, vas a ir por el camino, y vas a ir andando, y enseñando lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Pero sin embargo el pueblo se olvidó. No siguió, no siguió la tradición. Hace poquito yo fui a, fuimos con mi familia a Apomaire. Me fui a comer la empanada de kilos. No, hermano. Bueno, me comí tremendo costillar, si a lo podré. O no, que ha picado con la empanada. Pero ¿sabe una de las cualidades que tiene Apomaire? ¿Sabe una de las cualidades que tiene Apomaire? Oye, ¿están aquí o no? O esa mirada, el estar atento. Ah, ya. Es porque están atentos. Una de las cualidades que tiene Apomaire es de poder tener la alfarería. Pero hoy en día, yo fui, hace dos meses fuimos atrás. Y eran muy pocos los lugares donde estaban los alfareros. Ya no habían esos lugares. Y los que habían eran hombres viejos. Nadie, no, no, no vimos a ningún joven poder hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere poder seguir la tradición. Nadie quiere seguir la enseñanza. Bendito sea el Señor. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Salmos, capítulo 119, versículo 8 y 9, dice, perdón, Salmos 119, versículo 89, dice, tu palabra está firme en los cielos. Aleluya. O sea, que la palabra de Dios, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Está firme en los cielos, dijo el salmista. No se cae. Isaías, capítulo 40, versículo 11, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hombre, usted puede plantar una flor, puede plantar algo, pero si usted se olvida de poder echarle agua, esa hierba se seca, esa hierba se marchita, esa hierba, esa flor no sirve para nada, ni siquiera sirve para una flor artificial. Estas flores parecen de verdad, pues, de allá, parecieran saber lindas, estas partes sobre todo saber lindas, pero son mulas, pero son de fantasía. Esta no tiene necesidad de echarle agua, no hay necesidad de echarle un poco de agua. El orgullo te lleva a esto, a decir, no, yo no necesito agua. El orgullo te lleva a decir, no, yo no necesito oración. El orgullo te lleva a decir, yo no necesito ir a los estudios bíblicos. ¿Qué me van a enseñar? ¿El Salmo 23? El orgullo. El orgullo. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Amén. Así de simple. El cielo, el cielo puede pasar. Su vida puede pasar. Nuestra vida puede pasar. Pero la palabra de Dios sigue siendo fiel. Pero Él sigue siendo fiel. Recuerda usted cuando la Biblia dice, hermano, de que cuando Dios hizo un pacto con el hombre. Dios hizo un pacto con el hombre. Cuando después de que exterminó a toda persona, ¿sabe quién quedó? Noé. Y ¿sabe lo que Dios después cuando Noé salió? Después de que llovió, salió el sol, ¿sabe lo que salió? Un arco iris. ¿Sabe un arco iris? Es por eso que usted cuando llueve y después sale el sol, ve el arco iris. ¿Sabe lo que significa eso? Allí Dios está hablando. Allí Dios está diciendo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, el cielo ha pasado. Los años han pasado, pero yo sigo el mismo. Yo sigo siendo el mismo. Amén, Señor. Gloria a ti, ahora. Aleluya. Dios, Dios. El Salmo 119, versículo 140, dice, sumamente pura es tu palabra. Amén, Señor. Sumamente pura es tu palabra. Y aquí está el problema, sí. Aleluya. Que dice el salmista, y la ama tu siervo. Amén, Dios. Nosotros cantamos como que si Jesús viniera en este mismo momento, Cristo, pero nos vivimos como que si Jesús viniera en este mismo momento. Estábamos cantando delante, volverá, volverá, volverá. Y usted levantaba las manos, pareciera que estaba así, estaba adorando, adorando. Sí, Señor, ven, ven pronto, Señor. Pero sin embargo, vivimos una vida no en santidad. No vivimos una vida apartada para Dios. Seguimos siendo los mismos grotones de antes. Seguimos siendo los mismos orgullosos de antes. Seguimos siendo los mismos peladores de antes. Seguimos siendo los mismos flojos de antes. Yo, 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 yo. Cinco, cien, igual. En Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, Si enseñas... Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, si enseñas... Si enseñas esto... Pastor, ¿lo puede colocar, por favor? Primero en Timoteo capítulo 4, versículo 6. Aleluya. Es que aquí yo escribí unas patas de gallo aquí. Tengo más mi brazo, hermano. Tengo más mi brazo y me cuesta poder levantar la mano. Tengo tendinitis, tengo cortado un tendón y en los dos lados los tengo inflamados. Estoy en terapia, cico. Eso es lo bueno, que estoy en terapia. Estoy en quinesiología. Me están haciendo quinesiología. Llevo, no sé, cuatro o cinco sesiones. ¿Sabe lo que me hicieron las primeras sesiones? Ay, que es que esto me gusta a mí. Me pusieron pura corriente. Despacito, despacito, despacito. Corriente así. Era un verdadero millón. No más. La segunda sesión subieron la intensidad. La tercera sesión me dijo, amigo, vamos a subir el voltaje aquí en esta cuestioncita para que... Yo le dije, pero si duele, duele mucho la corriente. ¿A cuánto le han puesto la corriente, eh? Se ríe cerita, ¿eh? Cuando pasas derechito allá al fondo a la izquierda. ¿Sabe lo que pasaba, hermano, con la corriente? Me empezaron a decir... Así me saltaba el hombro, hermano. ¡Santo! Me dolía, hermano. Me dolía a mí. Me dolía el hombro. Pero, ¿sabe? Yo le dije, ¿por qué me colocan tan fuerte la corriente? Dijo, lo que pasa es que eso es para soltar los músculos que tenía atrofiado. Me pusieron la corriente para soltar los músculos que tenía atrofiado. Los músculos que tengo tensionados. Así está mi tendón. Así está mi tendón. Literal, así está mi tendón. Y me dijeron, esa corriente es para poder soltarte. Tus tendones debían estar así, pero estaba así. Y la corriente te hace esto. Te liberta. Cuando te sienten en la silla eléctrica, eso te va a libertar. Oiga, yo me comí unos maquinazos aquí. En cierta oportunidad no me dejaron. Alcancé a entrar, pero entré y ándate para afuera. Por no llegar a la hora. Alábalo. Timoteo, si enseñas a los hermanos, serás. Mire lo que va a hacer usted si enseña bien. Y lo que pasa es que para poder enseñar, uno tiene que ser enseñado primero. Nadie, nadie puede enseñar a otro si no ha sido enseñado. ¿Qué ha enseñado? Imagínese, yo le voy a enseñar a conducir a usted si yo no sé conducir. Yo le voy a enseñar a usted a poder manejar un vehículo si yo nunca he manejado un vehículo. ¿Cómo? Timoteo, si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Gloria. El otro del siglo, por favor, pastora. Desea las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, el último, por favor. Porque el ejercicio corporal para poco es provecioso. Pero la piedad para toda provecha, pues, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aleluya. Termino con esto. Una pareja. Había una pareja de novios. Y esa pareja de novios, en cierto lugar, se tuvieron que separar porque el novio tuvo que irse a la guerra. Coloque atención. Coloqueme atención los últimos cinco minutos. Esta va a ser su gran prueba poder mirarme a mí. Dijo un predicador. Su prueba va a ser mirarme a mí. Bendito Dios. Después de esto viene la bendición. Amén, amén. Gloria. Una pareja de novios tuvo que separarse porque el novio tuvo que, el deber lo llamó. Y tuvo que ir a servir a la patria. A la guerra. Gloria a Dios. Sin embargo, cuando su novia empezó a ver, pasado el tiempo de que su novio se empezaba a tardar. Su novio empezó, empezaron a llegar los demás soldados y esta muchacha, esta joven, esta novia, iba a ver al lugar del aeropuerto donde llegaban todos los soldados y decía, Allí debe de venir mi amado, así debe de venir mi amado, aquel que yo amo, aquel que yo anhelo estar con él. Sin embargo, empezaba a mirar, empezaba a mirar, empezaba a mirar cómo bajaban los soldados y cómo los demás abrazaban a sus novias. Pero su novio no ojaba. Se iba aquel vuelo y esa mujer se empezó a desesperar. Y esa mujer empezó a caer en el alcohol. Y esa mujer empezó a caer en el tema de la delincuencia. Y esa mujer empezó a hacer las cosas malas. Se empezó a deshaciar. Y cada vez que llegaban, cada vez que ella sabía que iban a llegar nuevos soldados, ella iba y miraba. Y no pasaba nada y decía, mi amor, mi amado, se ha olvidado de mí. Y esta mujer se empezó a deshaciar. Su cabello empezó, su cabello se empezó a florecer. Las uñas ya no las tenías como las uñas que usted tiene. Ya esta mujer ya no se la va ni la cara. Pero llegó el día donde llegó el último avión. Y dijo, aquí debe de venir mi amado. Esta mujer va a donde venía su amado. Y efectivamente allí venía su amado. Y le empezó a llamar. Le empezó a llamar por su nombre. Y él lo miraba y él lo observaba. Él miraba para todos lados. Él escuchaba que lo estaban llamando. Pero sin embargo, él se denominó. Y dijo, no, no puede ser. Y ella le decía, amor, aquí estoy yo. Yo soy tu amada. Yo soy tu novia. Y él sabe lo que le dice. No, tú no eres mi novia. Mi novia se ha alabado. Mi novia se ha preocupado. Mi novia ha estado en santidad. Mi novia ha limpiado sus vestiduras. Lo que pasa es que nosotros vivimos pensando de que Cristo viene. ¿Cuántos saben de que Cristo viene? Cristo volverá. La carta aquí, hermano, del apóstol Pedro, hermano, testifica y asegura de que Cristo está hablando acerca del retorno de su venida. Pero sin embargo, vivimos una vida como que si Cristo no viniera. Vivimos pensando otras cosas. Vivimos afanados en nuestros quehaceres. Vivimos afanados en nuestras vidas seculares. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios, aleluya.